Bueno, ya estamos de regreso y vamos con Juan Martín Pérez, director de la Red para los Derechos de la Infancia en México. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy buen día, gracias, estoy bien, aquí contento de estar con ustedes. Gracias, qué amable. Oye, pues, te enteraste ayer de lo que decidió el segundo tribunal colegiado en materia penal de Guanajuato. ¿Cómo lo viste? Pues mira, me parece en primera instancia buena noticia en perspectiva de que habrá una instancia superior para poder revisar este caso. Creo que hay que tener presente, y es triste, asumir que el estado de Guanajuato está teniendo un caso paradigmático de graves violaciones a derechos humanos. Ya documentado por la juez Carla Macías de manera muy valiente, ratificado ahora por este espacio. Pero también hay que asumir que la Suprema Corte de Justicia no necesariamente tiene la visión y la formación para poder entender la complejidad. Obviamente será necesario, pues, acompañarles en el debate, aportarles información que les permitan entender no solo la gravedad de los niños y niñas que quedan bajo responsabilidad de instituciones, sino sobre todo las fallas que ha tenido el Estado mexicano en su conjunto y el Estado de Guanajuato en concreto para protegerles. Y particularmente, que ese será seguramente uno de los temas más sensibles, cómo los decididores políticos como el gobernador Márquez, el expresidente Fox, el propio secretario de gobierno de Guanajuato, han encubierto y protegido a este presunto pederasta, que no solamente ha impedido una investigación apropiada, sino podríamos asegurar ha bloqueado también la investigación federal. El director del DIF, el procurador de justicia, agregaría yo. Efectivamente. Sí, entonces creo que va a ayudar muchísimo que este debate se pueda llevar a otra instancia, pero tendremos que trabajar todas y todos los que estamos buscando los derechos de niños y niñas como una prioridad para que esto no termine siendo un trámite jurídico, sino realmente un espacio de debate y de reconocimiento de problemas. Es que preocupa un poco la situación que están viviendo los menores ahí, que han sido víctimas de los malos tratos, víctimas del abandono, porque el tiempo pasa. Vemos las contradicciones o las, no sé, desinformaciones, quizás también llamarlas, donde se nos dice, por ejemplo, que el albergue de Moroleón ya está cerrado, vamos a ver, y está abierto, está funcionando, y hay jóvenes ahí, incluso algún bebé también se nos informaba. No sabemos de los procedimientos de restitución familiar, cómo se estén llevando a cabo el DIF, no da cuenta con detalle de lo que está ocurriendo, no se tienen datos. Entonces, alargar más el proceso, Juan Martín, no sé si también puede ser peligroso. Sí, sin duda, pero mira, yo creo que hay que, digamos, decir las cosas por su nombre. Las autoridades del gobierno de Guanajuato están obstruyendo el acceso a la justicia, y obviamente no es nuevo, reitero por eso el acto de protección de alto nivel de este presunto cura pederasta, desde el gobernador Márquez y otros personajes políticos, y que se da cuenta y se traduce en la negativa de información del propio sistema DIF y la poca disposición para sus acompañados. Hemos estado insistiendo en las reuniones que hemos tenido con la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México que necesitamos conocer los planes de restitución. No es solamente que digan que existen, tampoco pueden ellos definir si se cierra o no el albergue. Ese tiene que ser resultado de un proceso que no impida, primero, las investigaciones, segundo, que responda al interés superior de niñas y tercero, que evite la no repetición. O sea, cerrarlo no significa que las cosas cambien. Por ello la importancia de no soltar la mirada, y agradezco profundamente que ustedes estén cerca de ello, porque precisamente lo que urge es contraloría ciudadana y una mirada externa que permita ratificar la profundidad de estas graves violaciones a derechos humanos, y en consecuencia lo que de aquí se tendría que derivar no solamente es el acceso a la justicia para los niños ahora víctimas, sino también el acceso a la verdad. ¿Qué ha sucedido y desde cuándo está sucediendo esto? Oye, me llama la atención algo que dices, dices que también la Corte puede no tener todo el contexto, pero hay una preocupación por la perspectiva de derechos humanos en la Procuración y en la impartición de justicia, mejor dicho. ¿Esto no ayuda el hecho de que se hayan firmado tratados, de que México ahora tenga otro tipo de obligaciones, que la propia Corte esté preocupada por ese tema? No, mira, voy a poner una analogía un poco fuera aparentemente de esto, pero que podría explicarlo. Tenemos muchos avances y leyes para luchar contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Tenemos institutos de las mujeres y la última década ha sido prolífica en generar normativas y investigaciones. Pero, paradójicamente, estamos en el momento histórico de mayor número de feminicidios. Esto lo que nos da cuenta es que las leyes, primero, no cambian la realidad. Segundo, las instituciones pueden asumir el discurso, pero no tener enfoque ni tener prácticas en el ámbito de la lucha contra la violencia de género. Lo mismo pasa con niños y niñas. La agenda de derechos de infancia ha sido abandonada y además tenemos como errores de pensamiento desde el Estado y desde la sociedad. Pensamos que los niños son propiedad de las familias, que son su responsabilidad. Pensamos que el Estado solo interviene cuando los niños han sido víctimas y en esa lógica de que los niños no votan y no son ciudadanos, así básicamente, entonces no importan. Por ello, es tan importante que asumamos que, aun cuando las leyes están ahí, los tratados internacionales que me han confirmado, no significa que se den no solamente buena sentencia, sino un enfoque apropiado. Y termino con una nota de preocupación en este punto con la Suprema Corte. Precisamente, en estos días se acaban de debatir en torno a una figura terrible que es la alienación parental, que es una invención que se han creado algunos psicólogos jurídicos para generar un nuevo mercado, usando a niños y niñas, y acusando, por supuesto, a madres o padres, quienes sean, de que manipulan a los niños y por ello hay que quitarles la patria potestad. En México, en la Ciudad de México, recordar el caso de Mireya, que terminó con su vida y con la de sus hijos, como un caso extremo cuando el tribunal le mandató entregar a sus hijos porque le quitaban la patria potestad. Se acaba de pronunciar la Suprema Corte, dice que no se tiene que llegar a retirar la patria potestad de los hijos, pero sí reconoció esta figura terrible de alienación parental, lo cual da cuenta que se quedaron atrapados en la Edad Media y que siguen sin reconocer que hay un tratado internacional, como la Comisión de los Derechos del Niño, todos los tratados internacionales de violencia contra las mujeres, y que al aceptar o al darle un guiño a este concepto, permiten entonces que se violente a las mujeres, permiten que los niños y niñas queden como tontos, manipulables, y no con una opinión propia que tiene que ser escuchada. Por ello es que no es tan estimulante que la Suprema Corte, así, sin una preparación previa, sin un debate apropiado, se pueda pronunciar en algo tan delicado, y que pueda en todo sentido incluso tener un efecto contrario. Oye, la actuación de la Procuraduría de Justicia, que usted ha estado cerca ante las omisiones, por ejemplo, de la Procuraduría Estatal para iniciar procesos, averiguaciones mínimas, donde ha habido daños físicos, donde ha habido una sospecha muy fuerte con evidencias de trata de personas, entre otros delitos, puede intervenir, o lo ha hecho, mejor dicho. La Procuraduría General de la República está integrando la carpeta de investigación que se abrió, hasta donde nosotros sabemos si hemos tenido información, han tenido muchas dificultades de colaboración, yo diría de obstrucción, de acceso a información por parte de la Procuraduría del Estado de Guanajuato, pero están integrando la carpeta. Entonces, pues estamos también buscando que puedan, con ello, tener elementos para poder atraer el caso y fincar responsabilidades desde el orden federal. Ayer hubo una expresión clara de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de que Guanajuato había, no sé si usó la palabra obstrucción, pero sí que había sido omiso en atender lo que la juez le mandató, que no eran sugerencias, eran instrucciones. Efectivamente, yo creo que es muy valioso que el mensaje, digamos, de los jueces en Guanajuato, no solamente de llevarlo a otra instancia, sino también el tono en el que se pronunciaron, es alentador. Ya hace mucho que las y los ciudadanos, los defensores y defensores de derechos humanos, tenemos mucha distancia y duda del Poder Judicial, pero jueces como la juez Carla Macías o esta decisión que ha tomado ahora el Tribunal Colegiado pueden dar esperanza y posibilidad de que habrá un contrapeso para que se pueda acceder a la justicia y conocer la verdad. No hay que confiarnos, necesitamos mantener esta presión, necesitamos acompañar a la Suprema Corte y sobre todo insistir que el caso sea traído por la Procuraduría General de la República. Debo comentarle al público que esto, desde la red y MIMA, hemos estado trabajando intensamente. Es un tema que ya está en la mesa de la Secretaría de Gobernación, del propio secretario Osorio. La PGR, por supuesto, ya nos sueña y confiamos en que pronto puedan tener los elementos para que se dé esta atracción del caso y con la clara evidencia de obstrucción de la justicia y de la protección que tienen desde el alto nivel del gobernador. Finalmente, Juan Martín, ustedes como organizaciones no gubernamentales, Redim o NIMA en su caso, que es de Guanajuato, encabezada por Raimundo Sandoval, ¿han podido establecer contacto con víctimas? Sí, claro, estamos trabajando con varias víctimas. Hay que decir que no hay un entorno seguro para poder presentar declaraciones y obviamente una prioridad para quienes defendemos derecho es la seguridad e integridad. En esto es importante también que, como ustedes lo saben, se logró que las personas que integran NIMA sean incorporadas al mecanismo de protección de defensores y periodistas frente a las amenazas que se han dado, digamos, en directo y de forma a través de redes sociales y la propia denuncia del presunto pederasta en contra de NIMA y otros periodistas y defensores. Entonces, este tipo de protecciones ayudan para hacer visible que defender derechos de niños y niñas no es sencillo y por ello también el cuidado a las víctimas. Estamos hablando con la Procuraduría General de la República generando condiciones y mecanismos de seguridad para que se puedan presentar nuevas víctimas. El sacerdote Pedro Eutente Farid no ha aparecido, no tiene noticia de él. Lo que ha dicho, la última noticia que tenemos dicha por la propia autoridad de Guanajuato es que está en sus instalaciones de Morelia y hay fotos que han circulado por ahí, audios que han circulado y, bueno, obviamente está disfrutando por ahora de la impunidad. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Don Martínez, seguiremos en el caso y seguiremos también contactando contigo. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por seguir comprometidos con este tema. Muchas gracias a ti. Don Martín Pérez es el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y, bueno, hemos estado en contacto con él desde el primer momento sobre este caso. Vamos a hacer una pausa.